Incrementar producciones aplicando alternativas es prioridad del trabajo en las casas de cultivo protegido de la unidad empresarial de base de la agricultura urbana en Contramaestre. Las plagas las controlamos con tabaquina, con el albordenín, con sábila. Nosotros las plantas de color hoy que encontramos aquí, que fundamentalmente lo que se le echa es grasa, no, nosotros lo hacemos con la sábila. Y las aplicaciones que hacemos de humo de lombría es fundamentalmente en el suelo. En estas casas de tapado, los trabajadores están vinculados al resultado de sus producciones y ponen en práctica iniciativas atemperadas al momento. Esta lechuga yo no le he echado muchos productos, ¿por qué? Y muchos escardes, muchos escardes para que el agua le penetre bien a la raíz y la lechuga pueda tener la salud que tiene esta lechuga. También potencian la siembra escalonada. Hoy que la producción se va recogiendo escalonadamente. Cuando terminas un lado, pues el otro, ¿ves? Y siempre vas a tener producción. A raíz del tema de ordenamiento que comienza el país, hoy el salario de los trabajadores ha aumentado y tenemos que buscar cómo respaldamos ese salario, cómo buscamos esa riqueza. Y esa riqueza como único que la podemos obtener es sembrando y aumentando los rendimientos por metro cuadrado. Nosotros hasta el año pasado teníamos, en el año pasado, un millón doscientos mil pesos de ingresos. Este año ya no estamos practicando seis millones de pesos. Y como único que podemos hacer los seis millones de pesos es incrementando cultivos de ciclos cortos. Más producciones con más alternativas que garantizan el salario de los trabajadores y la alimentación del pueblo es una fórmula de la tarea ordenamiento que es aplicada en la agricultura urbana de Contramaestre. Ricardo Chacón Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.